¡Hola! ¡Hola! ¡Primero lo primero! Temperatura Acá estamos en el mejor Uber de todo el 2021 Oigan, ¿Los chiquillos de RedBull les mandan regalitos? ¡Noooo! Una RedBull Te doy a elegir un cotillo en elección ¡Elisa! 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 Ese nombre es tan conocido en el canal ¡Qué canal! ¡Buena cabros! ¿Cómo están chiquillos? ¡Hemos vuelto a salir de noche! ¡Sí señor! ¡Feliz año nuevo! ¡Espero que hayan tenido una buena noche! ¡Espero que sea un buen año! ¡A la mierda el 2020! ¡A darle con todo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Las molesto si se hace una delante? La que quiera Temperatura Deme un segundo Creo que di vuelta algo en la maleta ¡De mucho valor! ¡Papá! ¡Esto es lo divertido! ¡Por favor! ¡Papá! ¡Papá! ¡Que se mueve! ¡Que está pasando! ¡Ay si! ¡Ya esta! El cooler, con hielo, todo lo que voy a beber el día de hoy sin alcohol Me quitas lo divertido a la vida ¿Y ustedes dos son mejores amigas? No, muy amigas Muy amigas, conocidas, polola, requeque, nada más Yo pregunto, ustedes responden Hola Hola Primero lo primero Temperatura 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 Deme un segundo, les tengo que abrir la tercera corrida Hola Me encanta Bueno, tenemos que sacar una hueá de esta hueá Una hueá de esta hueá de una hueá de esta hueá Acá estamos en el mejor Uber de todo el 2021 Con lucecitas así Oigan, ¿Las chiquillos de Red Bull les mandan regalitos? No Estoy loco Así Muerde el cebo Así que ahí compartan los... ¡Nooo! ¡Máximo! ¡No puede ser que no tengan cotillón las mujeres así que por favor! ¡Máximo! 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 No vale tanto el chintaje, vale más el meme O sea que el guán que fue un pasta en el colegio los últimos 4 años cagó ¿A qué comienza la fila? Cagaron, literal Oye, les tengo un juego ¿Se atrena a jugarlo? O no Puede que sí, puede que no Yo les voy a dar 3 pistas Y ustedes tienen 3 oportunidades de adivinar ¿Qué cosa? ¿Quién es? ¿Qué lugar? No lo sé Hola, hola ¿Quién quiere jugar? ¿O quiere jugar las 2? ¿Quién quiere jugar 1 contra 1? Cosa que gane 1 el premio Le voy a bajar la cuota del premio ¿Qué carajo? El hueón tonto, puta el hueón tonto Si se le tonto Ah hueonado No, si se ha grabado hacia afuera Ah, está afuera Está andando para dentro Está andando para dentro No No, hueones Lo mismo Ya, espérate Que si vamos a regalar, vamos a regalar con todo Vamos a regalar con todo Esto, para que lleguen bien motivados al carrete No ¡Haló! ¡Buenos! ¡Sí! ¡Buenos! ¡Buenos! Yo no quería ir tomar el hueón No, yo sí Yo quería, yo quería, yo quería Es una amiga mía, salió en uno de tus YouTube ¿Qué? ¿Youtube? ¿O uno de tus videos? Una de mis YouTube Disculpenla, es del sur Es del sur, es del sur y ahora que gané su atención suscriban saca aquí aquí abajo van a jugar uno contra uno o saca de dentro de la bolsa uno de estos tres días más tarde evitemos romper la bolsa muchas gracias no a esta altura ya de estar con el piso pero esta bolsa yo la tengo desde hace 12 meses reciclada una vez se me rompió la cocina como va a coser una bolsa pero tú me lo preguntes en serio no me cuento te imaginas yo cosiendo una bolsa de traje igual como yo si cosía una bolsa al mismo tiempo está lo mismo no me encuentro yo lo voy a encontrar ya a ver permiso por favor acomodate esto en tu casa esto me nos va a dar como electrocutado no no vean lo de lo de derecho no vean esto por favor ya acá hay uno no te puedes mirar al espejo y tampoco sacar la cámara hasta que se adivinen obvio si a ti mmm piensa mi piensa si lo de lo que pasa es que es un modelo claro no te puedes mirar al espejo este mira como se ve la cámara el que te vamos a poner a ti mmm ya sé cual estamos listo como les decía tienen tres oportunidades para adivinar son tres pistas la que les pueden dar quien quiere partir? puedes partir tu, puedes partir tu pesta de mierda, pero bueno de una película van dos pistas de disney ni tres oportunidades no apuntes, pero despareció no te puedo decir nada, ya le diste las tres pistas, malas tus pistas bien malas si aurora? no, pero sexta porque es una canción para cantar para que salga en el video esa es la verdad, con cual se pega en el show? con cual se pega en el show? con la mano a la calle con la mano a la calle alcanzamos a gustar las dos si no, la mano vio no, esta funada no, no wei esta funada esta funada ah verdad salimos para la calle y luego nos mandamos el show ah verdad porque sabe que mi mujer es Andrea? porque vos eres uber, pues sales donde? ya sabemos que no hiciste nada esta es una buena canción una Guantemore una Guantemore una? una? Oh ooooh es una buena ooooh 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 Mirá, mirá, mirá Aguante Marabona ¡Cállate! ¡Vamos, vamos! Un saludo Un saludo Hola Coca-Cola Hola No te puedo decir nada, ya le diste las 3 pistas Malas tus pistas Bien malas tus pistas Yo te voy a dar una buena pista Porque me cayeron bien Es morena No, no piensas en todas ¿Mana? No, esa es muy nueva Y fuera ¿Viste? So sorry Pocahontas ¿Cómo lo adivinaste? Es de Digney, pelo largo, morena Las pistas como lo oyes No, no No, so sorry Y ahora te toca a ti Bueno, solo porque el pilo es mucho más bonito que yo Es de la farándola chilena Es vieja Pero morada La pati mandona Si ganó, si ganó Si ganó, si ganó Según yo, yo debería haber ganado por las pistas Mucho mejor De hecho, yo con esta hubiera dicho como Dijo que si el rechazo Si el apruebo salía, se iba del país Pero no hace fuego Ya, mira, elige un color Un amarillo Pero debería ser el mío ¡Claro! Una Red Bull Por supuesto Sabra acá Y... Sabra ahí Eso, sabra ahí Me da con decir acá Y después me ahuean en la... ¡Ahueonado! Perdón Ya, y... Te doy a elegir Un cotillo en elección No, ya... Ya, tú elíjelo Tú elíjelo No, ve... ¡Eso es el mío! Lo eliges tú Mmm... Perfecto Ah... Espero que les haya gustado su regalito Igual me iríamos sacando una foto Por seguridad Yo grabo todos mis viajes Y mis mejores historias Las compilo Y las subo aquí tú ¿Y cómo es tu mejor historia? Eh... No ¿Les gustaría aparecer en mi compilado historias? ¿Y yo? Saludos entonces a la cámara Hello Porque ahí está la cámara De hecho, podríamos tomar la foto de ahí En vez de que... Pero... Yo tengo que les va a gustar mucho más Con la foto ¡Oh! Casi me lo he hecho Pero bueno Eh... A ver cómo doy vuelta esto Eso lo doy vuelta así Devolvemos esto ¿Y yo tengo que despejar esto? Ah... Se supone que queríamos estar todo adentro Anda... Así, mira, así Claramente después yo les mando la foto Pero... Ahí ¡Ah! ¡Ah! Allá Eh... Saluden a la cámara Digan algo Muévanse ¡Hola! 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 Yo me pongo a cantar Con una nueva sensación En la cual te trato de poder improvisar Yo estoy tratando de cantar Un estilo fenomenal Donde te hago procesar Las palabras que te salen de mi propia boca ¡Ah! ¡Ah! Yo debería empezar a hacer festas ¡Ah! 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 No puedo! ¡Podría pasar un rato más! ¡Sí! ¡Ah! Escuchenme ¡El 8 es mejor libro! Yo por seguridad grabo todos mis viajes y las mejores historias buenas como esta hago un compilado y estoy haciendo el compilado de historias de Año Nuevo les gustaría aparecer? saludos a la camarita saludos saludos al principio lo dejaste pero después se te salió el ambiente muy fácil ahí ponganse en la cámara le aviso que el video se pueden mover eso es ahí si gracias feliz año feliz año te felicitamos oye 800 minutos esto va fuera de cámara es mi número no 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 no